Quiero mostrar las skins que yo he comprado de Fall Guys y cuánto me han costado. Quiero hablar sobre el sistema de la tienda nuevo luego de que el juego ha pasado a ser gratis. Entiendo que todos nosotros desde ya debemos alzar la voz porque hay algo que está muy mal. Pero primero hablemos de los atuendos que yo he comprado y cuánto me han costado. Vamos simplemente a ver desde arriba la parte superior. Estos son todos los que yo tengo. Algunos son de este pase. Otros fueron comprados mediante un DLC como este. Este fue de la tienda. Este si mal no recuerdo es de un DLC. Este es del pase. No me acuerdo. Este creo que es de un DLC. Pase. Ya lo tenía, no me acuerdo. DLC. DLC. Quiero que de la tienda. Creo que de un DLC. 100% un DLC. Esta es la decepción más grande que he tenido. Voy a hablar de todo eso tranquilos. Lo que quiero que vean es todo lo que tengo porque sé que es algo que a usted le llama la atención. Esto es gratis. Y quiero resaltar algo. Es que de verdad. Sinceramente considero que tenemos que hablar. Esto lo debemos comentar en redes sociales. Que Mediatonic Epic nos tiene que escuchar. Porque es que es increíble. Bueno. Les voy a decir los nombres de las skins. O más bien de los paquetes que he comprado. En total fueron 5. Estos paquetes. Para el que me pregunte. Cómo he conseguido estas skins. Que lo están haciendo bastante en las redes sociales. Los compré en Steam. Cuando el juego era de pago. En total fueron 5 paquetes. Los cuales se los muestro actualmente en pantalla. Cada uno de estos paquetes. Como han podido ver. Traían 3 skins. Y saben cuánto costaban. Cada uno 2,99. Y había muchos paquetes más. Pero estos fueron los que más me gustaron. Y si te compraba todos los paquetes. Te hacían un mega ultra super descuento. Pero no lo compré. Ya que dije. Para qué me voy a comprar algo que no me gusta. Aunque sea barato. Sinceramente me arrepiento. Porque viendo los precios. Actuales de la tienda. Debí comprarlos. Pregunta que me van a dejar en los comentarios. ¿Esto ya se puede comprar? No se están vendiendo más en Steam. Desde que el juego pasó a ser gratis. Pero en teoría. He tenido confirmación. Se lo pregunté a un empleado de Epic. Y no me ha contestado. En teoría. Repito. Lo van a vender más adelante en la tienda. La cosa es. Amigos. Que todos estos paquetes que te acabo de mostrar. Me costaron menos de 15 dólares. Cada uno costaba 2,99. Con los impuestos incluidos. Prácticamente un skin por un dólar. Y recuerden. Todo esto lo compré en Steam. Así que. De esos 2,99. Una parte iba. Para la empresa. Mediatonic. Epic. Y otra parte para Steam. O sea. Tenían que repartir ganancias. Creo que un 30%. Ahora todo lo que se vende aquí. Va para ellos. No tienen que repartir ganancias. Con nadie. La cosa es que. Todo esto está demasiado caro. Ya que he comprado 3 skins. Vamos a partir. O vamos a hacer la comparación. Con este paquete. El cual ellos dicen. Ahorra 1,900 aluviones. Porque si te compras todo por separado. Pues te cuesta más caro. La cosa es que esto cuesta. 2,000 aluviones. Si te quieres comprar este paquete. Que tienes que hacer. Te tienes que comprar el paquete de 2,800. Que prácticamente cuesta. 19,99. Como te acabo de decir. Me acabo de comprar un total de 15 skins. Por menos de 15 dólares. Están vendiendo hoy en día. 3 skins. Por prácticamente 19,99. Aunque te sobren 800 aluviones. Y repito. Me podría comprar como 10 paquetes. Como por 22 dólares. No recuerdo. No lo hice. Porque la verdad. No me gustaban las skins. Pero la cosa es. Que si ponemos en comparación. Antes te podrías comprar. 30 skins aproximadamente. Por el mismo precio. Que te compras 3 hoy en día. Es absurdo. Esto debe de cambiar. Cuando me compré estas skins. Iba a hacer un video. Sobre todos los paquetes que he comprado. Informando que ahí iba a iniciar. Digamos una nueva aventura. Muchas skins. Muchos cosméticos. De Fall Guys. Así como hago en Fortnite. Pero sinceramente. Yo no pienso gastar todo esto. Es que lo veo ilógico. Y más tomando en cuenta. Cuánto costaban antes. Entiendo. Lo tengo muy claro. Que ahora deben vender muchos cosméticos. Porque el juego es gratis. Eso lo entiendo perfectamente. Y sin menospreciar el desarrollo de las skins. Amigo. Están demasiado caras. Que antes tenían unos derechos. Y eran más baratos. O ahora van a pagar millones. Por conseguir los cosméticos. Sabemos que no es así. Antes las skins. Era mucho más barata. Que el juego pasa a ser gratis. Lo entiendo. Vas a ganar un poquito más. No hay ningún problema con ello. Pero estamos comparando. Todas esas skins. Que te acabo de mostrar. Versus 3. No lo veo justo. Otra cosa que veo muy mal. Es la promoción. La imagen de venta de los cosméticos. Vamos a partir de este ejemplo. De gafitas de gruñón. Miren como me presentan la skin. A mí personalmente. Desde que la vi. Me encantó. Entro. Y tarán. Esa no es la imagen de la skin. Lo que me venden solamente son las gafas. Si quieres ver la skin. Tal cual. Como lo ponen en la imagen. Que es lo que a mí. Me llama la atención. Digamos. Esto es click buy. Pues. Debes vender. O agregar el color. Lo vas a poner más caro. Perfecto. Pero debes agregar el color. Es lo que dije. Cuando mostré también. La tienda diaria. La cual. Por cierto. Está desactivada. Porque tenemos. Una tienda diaria. Es diferente para todo el mundo. Debería ser la misma tienda. Para todos. Inclusive. Considero. Que venderían. Mucho más. Porque si me compro una skin. O cualquiera de ustedes. Se la compra. Y se la ve a un jugador. Lo ven mediante un click. Viene a la tienda. Y lo compra. Ahora. Si solamente esa persona. Tuvo esa tienda. ¿Cómo se lo va a comprar? Esta skin del caballero. A mí me gustó. Pero lamentablemente. No se ve como la imagen promocionar. ¿Por qué? No tengo el color. Y debería. Ser agregado. Porque si me estás. Mostrando. Una skin. De un color. O por lo menos. Un imagen promocional. Da. Sabes. Me das ese color. Y ya si yo quiero. Lo edito. Pero el color base. De la promoción. Lo deberían agregar. No sé. Qué opinan ustedes. Otra cosa. Que debe cambiar. Muy pronto. Es esto. Aquí te venden. Un gesto. Que es. Cuando ganas. Pero no te muestran. La animación. Por lo menos. Yo no veo ningún botón. Para la animación. Y cuesta prácticamente. 700 monedas. Que son unos. 8 dólares. Si no me equivoco. Si. 8 dólares. Por un gesto. Que ni siquiera puedo ver la animación. Bueno. Este no es. Perdón. Esto. Ni siquiera puedo ver la animación. O sea. Tienes que comprar algo. Ganar. Y ver. Cómo es el gesto. Aparte del precio. Que está muy elevado. Considero. Que tienen que urgentemente. Evaluar los precios. Tienen que recordar. Que Fall Guys. No salió. Ahora. El juego. Ya tiene una historia. Tiene una tienda detrás. Como había comentado. Desde que se había dicho. Que iba a ser el juego gratis. Iban a implementar. El mismo sistema de Fortnite. Pero esto no es Fortnite. Esto es Fall Guys. Si me dice que estos son los precios de salida. Desde que comenzó el juego. Ok. Perfecto. Pero amigo. Han subido todo demasiado. Y recuerden. Ya no tienen que compartir ganancias. Con Steam. Todo es para ellos. Que debería ser todo lo contrario. Así que sea quien sea. Que ha tomado la decisión. Epic o Mediatonic. Ellos deberían bajar los precios. Drásticamente. Por el momento. Personalmente. No pienso comprar. Ningún skin. A este precio. Al menos que me guste mucho. Es imposible. Que llegue a tener. 200 o 300 skins. En mi cuenta. Si debo pagar. 1000 aluviones por ella. Solamente me voy a comprar. Skin puntuales. Como por ejemplo. El jefe maestro. Me gusta la de G2. Si es que llega a llegar algún día. La de ninja. Etcétera. Pero ese tipo de compras. Compulsivas. Yo sinceramente. En Fall Guys. No las recomiendo. Que salga algo nuevo. Que está muy bonito. Vamos a comprarlo todos. No amigo. Está demasiado caro. Por supuesto. Esta es mi opinión. Me gustaría que me dejes saber. La tuya. En los comentarios. ¿Te has comprado. Algún DLC. En Steam. Antes de que cambiara la tienda. Si es así. ¿Cuánto pagaste por ello? ¿Has visto los precios ahora? Es absurdo. De verdad que sí. Si es así. A ver.